Un rincón en el norte se encuentra entre el desierto oasis y el mar Imponentes sierras la adornar, bellas islas verde del palmar De trabajo y alegre su gente, en la mina, el campo y el mar En su sangre y aquí mestiza, pueblo guerrero de fe y de paz Sabe luchar ante la adversidad, sabe llorar, reír y cantar Muleje, muleje, un paraíso en el mar de Cortés Muleje, muleje, el pacífico y su atardecer Muleje, muleje, en el corazón te llevaré Muleje, muleje, con mi vida te defenderé Como velo de novia que cubre la tierra de su blanca sal En el sol se refleja el cobre y el queso nos da identidad Sus cosas ricas en su fauna, pescadores que viven del mar Muleje, 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 un paraíso en el mar de Cortés Tierra fértil y de grandes campos, con trabajos ya de cultivar Muleje, 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 un paraíso en el mar de Cortés Muleje, 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 el pacífico y su atardecer Muleje, 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 en el corazón te llevaré Muleje, 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 con mi vida te defenderé Muleje La historia se tiñe en lo alto Es de sangre cochimbí Las misiones apuntan al cielo Testigos de un nuevo porvenir Con su cuerpo agita el océano, santuario del gigante gris Flora y fauna que cuido y que amo, y en el medio un volcán subchistir Una Francia, en California, se respira ese olor a la hornear Muleje, muleje, un paraíso en el mar de Cortés Muleje, muleje, el pacífico y su atardecer Muleje, muleje, en el corazón te llevaré Muleje, muleje, por mi vida te defenderé Muleje Décimoquinto Ayuntamiento de Muleje, vamos a hacerlo juntos Muleje, 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 muleje